Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre árboles que son resistentes a la sequía. Antes de empezar con este vídeo, quiero mencionarte que toda esta información es con base a mi experiencia de árboles con los que yo ya he tratado actualmente y en el pasado. No de todos he logrado recopilar las imágenes o vídeos, pero si no, algunos van a estar aquí en este mismo canal. En este vídeo solamente vamos a hacer un resumen para no entrar en mucho detalle porque si no sería un vídeo demasiado largo. Normalmente hay personas que buscan árboles que sean resistentes a las sequías, debido a que el lugar donde viven suele ser demasiado cálido o de escasas lluvias. Antes de empezar, dos recomendaciones. La primera, yo siempre aconsejo que busques el árbol en algún vivero de la ciudad donde vivas. ¿Por qué razón? Es mejor tener un árbol que ya esté desarrollado a plantarlo desde semilla. Con esto le vamos a ganar al tiempo y sobre todo que los árboles de vivero normalmente son producto de esquejes. Estos resisten más al clima, a las enfermedades y a las plagas. Si quieres saber más sobre esquejes, aquí abajo te voy a dejar un link. Y la segunda, normalmente los árboles no suelen tener el mismo nombre porque varía depende de la ciudad, región o país. Así que si tienes alguna duda de cómo lo puedes encontrar en tu ciudad, solamente pon este nombre en el buscador y ahí mismo te va a arrojar el nombre de la especie. Y bueno, comenzando, primero tenemos a la higuera. Este árbol resiste mucho a la sequía. De hecho, en gran parte del Mediterráneo suele crecer en partes muy áridas. Este árbol no tiene problemas por crecer en un clima seco. El único inconveniente que tiene es que al crecer dentro de climas secos y muy cálidos, su crecimiento será un poco más lento. No voy a dar más detalles sobre la higuera porque ya tenemos un video aquí en el canal hablando específicamente a detalle sobre este árbol. Después tenemos el árbol de olivo, que este es un árbol de crecimiento moderado y sobrevive con poco riego. Este es excelente para dar sombra, sobre todo en jardines. Y de aquí viene este fruto, que es donde se extrae el aceite de oliva. Este es uno de los árboles más más bonitos y la verdad que yo lo recomiendo porque he visto que crece en casi casi todos los climas. Después viene el huisache, solo que este es de crecimiento lento. Este es de muy poco riego y soporta muy bien las sequías. De hecho es de los árboles que más resisten las sequías. Es muy común verlo en camellones, parques, jardines, frente de casas. De hecho hay partes que aquí se les conoce como monte, que literal estos árboles crecen solos. Después tenemos a uno de los más populares que es el fresno, porque este se utiliza mucho en camellones, jardines y parques. Además que es de crecimiento rápido y también es riego moderado. De hecho cuando alcanza su máxima adultez, este árbol literal ya no tienes que regarlo y se mantiene por sí solo. Y después viene el árbol trueno. Este de riego moderado, de hecho no le gustan los encharcamientos y lo mejor de este árbol es que aparte de que resiste bien el clima, siempre mantiene sus hojas. Aguanta perfectamente los cambios de clima y es de los más bonitos para decorar frente a las casas. Y después tenemos un árbol que se da mucho aquí en el norte de México, que se le conoce como lila, que es de un riego moderado o casi nulo y crece demasiado rápido. El problema con este árbol es que es de una raíz muy agresiva, nunca se debe plantar cerca ni de las casas, ni de bardas, cercos, etc. De hecho cuando este árbol se instala perfectamente en la tierra y tú ya no lo quieres, es muy difícil que te puedas deshacer de él. El árbol se instala y dice yo aquí me quedo, de aquí no me muevo y háganle como puedan. He visto mucha gente como batalla con estos árboles, los podan, les echan cuanta cosa para secarlos desde la raíz y esto es casi casi imposible. Así que este árbol no lo recomiendo para una casa, pero si tienes como digamos un jardín demasiado demasiado amplio o que tienes tipo una finca, una quinta o un rancho, ahí sí te lo recomiendo. Y por último tenemos al moro, que éste tiene exactamente las mismas características que la lila. La única diferencia es que el moro avienta esta frutilla, que el único inconveniente es que esta frutilla mancha demasiado. Si pones tu coche debajo lo va a manchar, la ropa, el piso y normalmente estas manchas ya no se quitan. Y lo otro es que esta frutilla pues es un manjar para muchas aves y yo sé que hay personas que no les gustan las aves por los ruidos que ocasiona y sobre todo por las heces que suelen dejar por todo el piso. Pero de que es un árbol espectacular lo es, pero también una vez que se instala ese árbol ni una bomba lo tumba. Así que si lo quieres hay que pensarla tres veces. Pero bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Espero que esta información les haya servido y cualquier duda, comentario o sugerencia me lo pueden dejar saber aquí abajito. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!